Esta es la segunda fuga de agua potable que se registra en la Alcaldía Miguel Hidalgo y concretamente en la colonia San Miguel Chapultepec, en esta ocasión en la calle de General León y General Cano donde hasta el momento pues tampoco ha arribado una cuadrilla del sistema de agua sin embargo esta fuga ya ha sido reportada, así que se espera que en los próximos minutos se cierre por lo menos la válvula principal para evitar que se siga desperdiciando el vitalíquido que incluso ha formado un cauce ya que va directamente hacia las coladeras y es que a decir de vecinos esta fuga ya lleva varias horas Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla